Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, maternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, ¿o es porque dos mejor que una son? ¿O es porque dos mejor que una son? El desastrosaurio. ¿Qué opinas de mi dibujo? ¿Ah? Ups, lo siento. Mira lo que le hiciste a mi dibujo. No se ve tan mal. ¡Es un desastre! Ahora no puedes distinguir qué es. Claro que sí puedes. Es un goteosauro, ¿no es cierto? ¿Qué tienes ahí, Ragú? ¿Espejos de bicicletas? Espero que no los hayas quitado de la mía. ¡Oh, espera! Yo, yo, vámonos. ¡Sí! ¡Guau! Oye, esto se parece a tu dibujo. Solo que más seco. Aquí hace mucho calor. ¡Ay, otra vez no! ¿Qué sucedió? ¡Lo tengo! ¡Cuidado! ¡Ay, lo tiré! ¡Ah! ¡Sígueme! ¡No! ¡Sígueme a mí! ¡Ah! ¡Piu! ¡Piu! ¡Qué bueno que nadie salió lastimado! Habla por ti. ¡Ragú! ¿Te duele mucho? Solo cuando intento moverla. Trataré de acostumbrarme a no volver a ser feliz jamás. ¡No es nada! ¡Estarás bien! Lo siento. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Siempre tiro las cosas. Justo como alguien que conozco. ¡Por amor a los perros! Yo soy un viejo y tonto desastrosaurio. ¡Alégrate! No puede ser tan malo. Ah, sí lo es. Verás, yo no puedo saber dónde está mi culpa. Yo solo voy por mi camino sin meterme con nadie. ¿Sí? Y de repente escucho un río y es que ya derribé algo por error. Está bien, está bien. Entiendo lo que dices. ¿No puedes vigilar sobre tu hombro? ¡Sí! ¡Eso es genial! Nunca había pensado en eso. Lo voy a intentar. ¡Oh, sí! ¡Esto es genial! Puedo ver por dónde he pasado. ¡No olvides cuidar tu cola! La estoy cuidando. La cuido. La sigo cuidando. ¡Cuidado! ¡Ay! Lo siento. No vi que estabas ahí. No soy muy grande. Sí, pero estaba viendo sobre mi hombro. Los dinosaurios jóvenes de hoy en día. No sé a dónde va a parar con ellos este mundo. ¿Tienen otra idea? Cuando el cabello me estorba, lo ato con un lazo. Ella ama atarse los lazos. Será mejor que no intenten eso con mi cola. Se los advierto. ¿Cómo te sientes? Bien. Es mucho mejor. Santo cielo. Tu cola es muy fuerte para detener con un lazo. Intentemos algo más. Así es. Trata de caminar con la cola en el aire. Lo haré. Esto es mejor que una sombrilla. Tengo sombra de sobra. Hay algunos dinosaurios a los que no puedes ayudar. Es inútil. Sería más seguro que me quedara en casa. Pero no puedo, porque accidentalmente la derribé el día de ayer. Soy el peor desastrosaurio que existe. ¿Qué es lo que tienes en el estómago? ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. Oye, tenemos un plan. Muy pronto podrás ver lo que tu problemática cola ha estado haciendo. Dime qué ves en los espejos. Mi cola. ¡Exactamente! Ahora sabré lo que hace mi cola todo el tiempo. No volveré a ser un desastrosaurio otra vez. ¡Soy los mejores! No te preocupes. Yo estoy teniendo cuidado extra. No creas que no puedo verte, Ragú. ¡Deja mi panzufla! He 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 Gracias por ver el video.